El fútbol es un fenómeno social, cultural, económico y deportivo único, que además tiene un gran componente educativo, por eso existe en el SENA el programa de dirección técnica de fútbol. Los aprendices de este programa tuvieron la oportunidad de compartir con Francisco Maturana, un invitado de lujo, que les habló de la importancia del liderazgo para llegar al éxito en el fútbol y en la vida. Me parece que un líder debe encarnar una serie de valores y principios para poder encontrar la confianza de sus dirigidos. Uno mira la parte del jugador de fútbol, el jugador de fútbol está ávido de que llegue alguien que le enseñe y que lo ayude para ser mejor, entonces yo creo que la humanidad necesita gente buena, se necesitan líderes, porque un entrenador de estos es un líder, porque tiene la posibilidad de hacer que otro, en ese caso su alumno, sea mejor. Además de compartir sus anécdotas y vivencias, Maturana dejó claro en los aprendices la importancia del papel que ellos cumplen como formadores, no solo de futbolistas, sino de seres humanos. Bueno, yo más que un mensaje es una reflexión que les decía al final, y es algo que me dijo un triunfador como Guardiola, porque ese es un técnico exitoso, no por lo que ganó, sino por la forma como lo gana. Él siempre me dijo que cuando uno probablemente sepa todo en el fútbol ya estará muy viejo.